El último, el último lo tengo aquí, vamos, bien, Dios, por fin, vamos, tío, son las 11 ya, creo que me voy a ir a acostar, eh, vale, venga tío, chao, nos vemos mañana, adiós. Amén. Pero que luego tengo que contarte una cosa. ¿Me lo van a decir de qué? ¿Lo estarás copiando ya, no, Dalmo? No. Esto no está bien. ¿No está bien por qué? Estoy cansado. ¿Cansado de qué? ¿Cansado de tener que pasar cientos de hojas para encontrar el significado de una simple palabra que después va a entrar en un examen y ni siquiera probablemente la pongas? ¿Tener que estudiar tochos así de libros para que después de todo lo que me he estudiado salga una mínima cosa? De eso es lo que estoy cansado. ¿Pero qué tonterías estás diciendo, chicos? Son fantasías tuyas. No, no son fantasías mías. Estoy convencido que puede ser tan sencillo como un abrir y cerrar de ojos. No. 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 ¿Qué es esto? Es que no me entero de nada. No me entero de nada. ¿Dónde están mis cosas? Mi Play, mis mandos, mis amigos. ¿Dónde están? ¿Qué es esta toma de libros? No puedo con esto. Ya está bien, quiero parar. ¿Dónde estoy metido? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo.